Sato de forma, la religión se transforma Cabro, entre un tema que hicimos un pa' Una colaboración de un disco del Perú En el que compara el otro son siete Esta realidad es la telea Y así, suena más, no menos así Are you ready? Are you ready? Yeah, oh, are you ready? Paso, así, paso, así Yeah Paso, 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 paso Me crees el más corte, pero ahora eres el más astro, paso Quiero hijos de puta, como trasno Júbete los de tu gana, como arrasco, nico Cos, 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 la voz, ya no me sale Parámetros establecidos Me vale, mate, adri en el inquieto Besando, padre, que dime, roma Desde joven ya que desnullaba sus palomas De todo es más, mate, que hay cada una de sus partes Me pagas bueno, pero lo bueno no se reparte Vuelvo alante, sin dejar de ver a la casa Soy mejor que antes, pero aún puedo ser más Con mis panas, no estamos juntos como ramas Que un árbol de mi católica son velas ranas Haciendo rap, hasta que salgo en panas Salto, rap, con cariños a la marido Cuando amas, prendo mucho, si me gustas Pierdes todo, abre el corazón al mundo No seas como suelo, hablan conmigo Cuando estoy solo, me hago preguntas Tienes silencio, busco un consuelo No seas lagas, mirando el techo en mi resuelo Y cuando escribo, pillo, las respuestas al vuelo Del polvo venimos en polvo nos convertiremos Y entre tanto echamos polvos y nos metemos veneno El oxígeno te oxida y por eso envejecemos Lo que mata de la vida y eso muy bien lo sabemos Del polvo venimos en polvo nos convertiremos Y entre tanto echamos polvos y nos metemos veneno El oxígeno te oxida y por eso envejecemos Lo que mata de la vida y eso muy bien lo sabemos Y lo aplicamos a diario Nos distorsionamos Y no tenemos miedo de despertar en lugar de memoria Cada mañana la realidad en la cara te pega Aplicando él con mi compadre Manoli toca A esa muela Y solo el duro Que al viento siempre duela Dirija de mí que los dedos a la tona se le pega Hasta que no ardan las velas Chela De la buena Y de la mala Bala me dedo Y balas correrán en tu mamá En forma de pedo Y así yo respeto Porque no lo merezco Soy un ser humano porque el mar Yo soy sediento De que se va de la vida y el mundo De cemento Oh 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 Back to the roots roots Back to the roots roots Por lo que hay en nuestro pueblo Cuando nos llamo Back to the roots roots Back back to the roots Y si estás escuchando con la locura y pensamos por eso Back to the roots roots Back back to the roots Para el estilo de destino y por eso empecemos Back to the roots roots Mártame la vida y eso muy bien lo sabemos Dame duda Dame muchas dudas Droga, quiero cumplir o morir en el intento Dame droga, llename de droga Lucha, llename de droga Dame droga, dame mucha droga Gracias Gracias Gracias